Hola amigos, me encuentro en Buenos Aires, Argentina. Acabo de llegar en el surte de San Pedrito a la Plaza de Mayo. La plaza, esta es la Casa Rosada. Vamos a recorrer esta parte de Buenos Aires, muy turística. Estaremos a los 85, 86 grados. El 25 de Mayo, 1810. Al 25 de Mayo, el 810. El 25 de Mayo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!